¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y rinde 50% más que el otro ¡Salvame, salva! Cuando se trata de ensartar una aguja o ver algo muy pequeñito Lo acercamos o entrecerramos los ojos Y aún así no vemos bien Y usar una lupa no nos deja las manos libres Lo que usted necesita es Big Vision Los anteojos lupa que aumentan todo hasta un 160% para que vea mejor y más claro Mire, aunque sostenga la lupa con una mano, no puede trabajar bien con la otra ¡Olvídelo! Ahora Big Vision le pone el poder de la lupa justo donde se necesita Frente a sus ojos, para poder trabajar con las dos manos Big Vision no son lentes para leer Sino lentes lupa a manos libres que amplifican hasta los detalles más diminutos Ahora podrá hacer artes manuales mejor Examinar monedas antiguas o timbres como un profesional Hasta la impresión más pequeñita se hace 160% más grande con Big Vision Big Vision son de muchísima ayuda Por ejemplo, para quitar una astilla o cortarle las uñas a su pequeño Deje que Big Vision le ayude a reparar mecanismos minúsculos Soldar un circuito electrónico o descubrir los secretos de una antigua fotografía Big Vision puede colocarse cómodamente sobre sus lentes graduados o de contacto Podrá ver hasta los más mínimos detalles sin esfuerzo y sin entrecerrar los ojos Y no se necesita graduación Son perfectos para ver las letras chiquitas de los medicamentos, amplificar fotos o los mensajes en su celular o los controles Y a partir de este momento tienen solo 30 minutos para llevarse dos pares al precio de uno En oferta exclusiva que no se repetirá Así es, solo 30 minutos y se llevará dos anteojos Lupa Big Vision Que amplifican los detalles más diminutos hasta en un 160% al 2x1 Es una doble oportunidad que no puede dejar escapar Los lentes Lupa Big Vision son ligeros, flexibles Pueden usarlo sobre sus lentes de graduación Y solo durante los próximos 30 minutos serán suyos a un precio sensacional En un 2x1 exclusivamente por televisión Esta oferta es hasta agotar existencias Llame ahora mismo antes de que se acabe ¡Corre tiempo! Día a día expones tu cuero cabelludo a la contaminación Sus partículas más pequeñas que el folículo del cabello pueden agravar la caspa La exclusiva fórmula de Head & Shoulders te protege de la contaminación Removiendo impurezas y dejando tu cabello hasta 100% libre de caspa Por eso recomiendo Head & Shoulders Protección diaria contra la contaminación